Son fundamentales para que el lenguaje poético y nuestra lengua se enriquezcan a través de voces procedentes de todas las partes del mundo, cada una con su particular enfoque de la realidad y su propio estilo en el manejo de las figuras literarias. Con cada edición se consolide el objetivo de esta convocatoria de convertirse en una comunidad literaria cada vez más grande y más humilde. Las más de mil obras que se postulan cada año y la diversidad de origen de sus autores son una prueba elocuente del prestigio del certamen internacional Ángel de Limeo. Y del interés que desperta en los escritores de todo el mundo. En lo particular, es un orgullo recibir este premio, por la indiscutible calidad de este certamen, tanto en lo que atañe al prestigio de sus organizadores, de los miembros que participan en calidad jurada, y de su coordinadora, Salomé Garado y Ciudad. Salomé Garado y Ciudad.